Más información www.youtube.com 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 El que estará con nosotros en la patrulla Es Félix, ¿no? Allí, en donde he marcado y peña A la derecha, en la casita Franco, ¿eh? Es un Franco A la derecha Dios No, no, te van a matar, cuidado, te van a matar, ¿eh? De tu espalda hay gente Oh, métete, corre, corre No, no me da tiempo, tío No me salves, no me salves Mira, la boca va como en un toque Buen trabajo, el objetivo de esta es nuestro No, no, no me salves Nah, no, no me salves No, no me salves Bien, no, no me salves No, no, no Eres No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos soldados, defended el objetivo No, no podía Ah, que deja una de dos opciones Amigo, esto es otra cosa Para alfa Sí, estábamos en ello Bueno, para Primera planta Buena Vale, perfecto Merci Vale Delante, callejón No, y por la derecha también, eh Por la derecha, en las dos calles Están tres en la calle principal Al descubierto Toma, escopetazo de boca Uy, qué caos A él le ha dado un buen chupito, eh Un chupitazo Vale, los veo, los veo Esto está fuera Tete, marca, defensa en Bravo Mercado Mayday, eh Mayday Y hay uno En las Dos en las tiendas Vale, voz, cabezo recto por la calle principal Los vas a pillar con el culo al descubierto Gira para el callejón Vale, bueno Tira para Bravo Y yo voy a seguir por el callejón Vale, estoy en el tanque con Marca el objetivo Tete de Bravo ¡Peligro, peligro! Vale, ojo con el callejón Que no le pillen Vale Quien me cita en la izquierda Hay uno metido Sale fuera Lo están dando la espalda, eh Vale, es un chupito Por detrás Por detrás Al puerto Dos de infantería En las cajas Hay un tanque en Delta, eh Mirando hacia Bravo Al fondo lo he marcado, eh Si me da munición Tendré para abatirlo Hostia, Franco, tío Vale Delta, Delta Marca Delta Se ha retirado el otro tanque Pues por la planta baja Voy a hacer un boquete Vuelo de defensas enemigas En la entrada de abajo Hay infantería Pequeña entrada Chupando Palacito We will We dell We'll 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 Hijo de puta ¿Qué os ha matado, qué os ha matado? Infantería, por debajo Me cago en la puta que parió La puta calle ¿Lagueó de mierda? Lo sé, lo sé Vale Mierda Arriba del puente, arriba del puente a la izquierda Puente arriba a la izquierda No, me ha matado otro No, está muy al descubierto Defender el puto objetivo Ya está boca, va, tío Tanque, tanque en la retaguardia ¿Dónde, dónde, dónde? Le he dado Dos impactos Escarabelito Buah, tío, nos remontan, eh ¿Qué queréis hacer? ¿A por...? ¿Eco o bravo? Alfa Alfa Alfa, vale Escuchad Escuchadme bien Estamos perdiendo el objetivo delta Estamos a la mitad Pero vamos perdiendo Venga, va, tío Vale, ¿cómo vais en alfa? Vale, ¿cómo vais en alfa? Bravo, capturada Bravo, capturada Estoy hacia dirección alfa, eh Aparece ¡Mierda! Nada Pero, pero ¿Cómo te mueves así? Uff ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tienes ahí, en el camión! Vale, lo ha batido, lo ha batido Mierda, os ha dado, tío ¿Había más? ¿Habrá un huevo? No, 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 veo cadáveres solo, eh ¿Por detrás? Joder, con la mierda de las órdenes No lo podría haber hecho más amplito, no Me cago en la puta Fuera Déjate ya Sí, un poquito Oh, gracias ¿Por detrás? Vale, mentido Joder Vale, hay más, eh A lo lejos En los barriles Vale, 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 bien Al fondo, al fondo Arriba, arriba en el tren Vale Nos tiene a tiro, eh Lo veo Joder ¿Por qué ahora tiene tanto retroceso esto? Avanzad, avanzad Os cubro Vale, otro eliminado Avanzamos Mover Mover, mover Eh, pone puente a tu izquierda Félix, Félix, a la izquierda hay uno En los sacos No, me mató, eh Lo tenéis ahí, eh No, me mató No, me mató No, me mató Necesito un médico Gracias, boca Gracias, boca Malagos, ¿o bien, ahora? El bosca es maravilloso Ya ve Eh, las hemos remontado, eh Pero vamos justos, eh Sí Tiene que estar por aquí o por arriba Callejón principal Abajo o arriba Calle Transvías, hay uno de infantería Voy, 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 voy Félix ¿Hacía dónde? ¿Hacía dónde? ¡Satly! Dios Bueno, vamos muy igualados, eh Eso digo yo ¿Cómo tienen tantos, tío? ¡Ojo! Buenas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Han disparado? Hombre Constantemente Nos disparan En la casa, en la casa, en la casa, en la casa Vamos a la derecha Ya está, ya está Ya, ya lo veo, ya lo veo Se ha escapado Mierda No, derecha, tío Voy a morir, un médico Joder ¿En bravo? Vale Una bombaca, ¿no? ¿De esas? Vale, vale, te cubro No, no Desde el tren Está en la escalera En la escalera Chupa en la cerda Muchas gracias Fue Fue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!